¡Hey! Hola que tal amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, en el día de hoy nos encontramos con PugMovil Y en el día de hoy les vengo trayendo un video bastante interesante sobre este juego ¿Y por qué vas a decir? Porque en esta última actualización, si bravo bravo Han sacado nuevas cositas como lo que vendría siendo la primera persona que ya está disponible para el modo clásico Y también tenemos la posibilidad de elegir entre estos dos mapas, el Miramar y el Erangel, el de toda la vida y el mapa del desierto Y ya está, vamos a jugar en el mapita del desierto, al igual que también vamos a jugar en individual obviamente Y en primera persona para que vean los cambios que han hecho, al igual que como se ve desde esta perspectiva Así que en un momento nos vemos Bueno y ya estamos aquí en el avión Y vamos a ver por donde pasa el avión A ver, bueno No sé a donde ir Tal vez hacienda del patrón, no, está muy lejos Voy a caer aquí en el azahar Ya está, lo he decidido Por favor, rápido que me den el botón de saltar Perfecto, nos tiramos Perfecto, bastante bien Y vamos a ver si conseguimos sacar una partida bastante interesante Vamos a ver si caen enemigos En principio parece ser que no Así que cuidadito Bueno, por cierto Recuerdo la primera partida que subí del Pug Que en la cual había bastantes bots Pero ahora, como ya he subido bastante nivel Voy en el nivel 19 Si no estoy mal Entonces esto hace que ya te toque con jugadores propios Que ya no sean bots Y eso viene bastante bien Porque así puedes jugar con un nivel bastante alto Así que cuidadito Bueno Vale, me ha dado un tirón de conexión Todo raro ahí Un tanto extraño Pero bueno, ya estamos de vuelta No pasa nada ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, me voy a llevar todo esto Por si encuentro algo que lo necesite Una camisita por aquí Dos granadas de humo Perfecto Y aquí que tenemos Vale, nos subimos Una escopetilla Vale, no está mal Así que el primero que me encuentre Lo reviento, eh Que lo reviento Chaleco del 1 Perfecto Vale Uy, un SCAR Perfecto Hombre La SCAR viene bastante bien, eh ¿A qué sí, eh? Voy a subir a segundo piso A ver que me encuentro Más balitas Uy, el M4 Me lo va a llevar Digo el M4 Madre mía Ya está Perfecto Tenemos una mira por 4 Qué bien Ahora Uy Vamos por la Sartén Que la Sartén nos puede dar La victoria, eh Analgésicos Bastante bien Vale Aquí estoy viendo Un casquito del 2 ¿He escuchado disparos? Ha sido impresión mía Vale Me llevo la escopeta Digo la SCAR En mano Vale Entramos a esta casa Mochila del 1 Vale ¿Qué más tenemos por aquí? La Winchester Vale Una bebida Uy, que me iba a dejar esta bebida aquí, eh Y pues como estarán viendo Estamos en primera persona ya Bastante bien No sé si se marean A la hora de jugar así Pero yo de momento no mucho ¿Vale? Continuamos por aquí Vendajes Y una mochila del 2 Bastante bien Y ya vamos a empezar a salir Perfecto Hacia los disparos Por aquí se escuchan Me mosqueó un poco el no encontrar gente Por cierto Si ven que en el transcurso de la partida Hay un corte Es debido a que como A veces no sucede nada importante O tal vez se hace demasiado Eh Paradójico El gameplay Pues suelo cortar Las partes que no Digamos Sean buenas Donde no haya acción Y ya después Coloco Donde Vuelva la acción Y mejor dicho Donde los Los mate a todos ¿Vale? De momento no va nadie Y estoy por aquí Por toda la carretera Dejándome ver Pero parece que Nadie se asoma Eh Pues no Vale Continuamos Bueno Aquí está el buggy Me puedo ir en él ¿Vale? Entramos Y rojito Como a mí me gusta Vamos El anfibio Vamos a A entrar en punto Mejor dicho Damos la media vuelta Por aquí No queda nadie Por favor Alguien que quiera Dispararme No Pues parece ser que no Nos metemos por aquí Uy Uy Estoy viendo Que no lo voy a contar Creo que mejor me voy A rodear un poco Esto por aquí ¿Vale? Que el carro aguanta Eh Que aguanta Vamos Arrancamos Vamos El salto mortal Triple Bueno No ha habido salto Vamos Uy 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 Que controlo Que controlo Nos tranquilizamos Ya estamos entrando En punto Voy a Voy a A ver si encuentro Algunas casitas Por aquí Más adelante Uy Bueno Y estoy llegando A estas casitas A ver si encontramos Más loot Porque de momento No hemos encontrado Gente Un bidón de gasolina Me lo llevo Porque de pronto Más adelante Necesitamos Para el cochecito Vale A ver Pero no puede ser posible Que no me No me haya encontrado Con nadie aún Eh Es que ni siquiera Con un bot Que creo que ya no hay Vale Hola Estoy aquí Eh Vale Estoy aquí Escucharme No quieren No quieren venir Por mi Pues no Parece ser que no Bueno Allá al fondo Estoy viendo Un drop Pero creo que Está demasiado lejos Pero voy Por el momento Voy tranquilo Vale Encontrar una moto Me voy a ir En moto Hacia el drop Ya está Vale Vamos Perfecto Hombre Creo que ahí al fondo Estoy viendo Alguien correr Efectivamente Vamos Vamos A tu casa Me he quedado callado ¿Saben por qué? Porque pensaba Que me había Me había muerto Eh Creo que ese era un bot Pero fíjate Que bajarme Del carro De esa forma A como me ha dejado De vida Me ha costado Vale Estoy aquí Me tomo otra venda Mientras tanto Vale ¿Con quién se estará Disparando? Bueno Dispárense Entre ustedes Por el momento Yo necesito Curarme Uy Es a mí Es a mí Vale Vale Aquí estoy Acubierto Ahí lo estoy viendo Pero yo de momento Quiero curarme Por favor Vale Perfecto Ahora sí he encontrado Gente Ya está Me tomo una bebedita Bien Ahí tiene que estar Perfecto Se ha llevado uno Aquí hay otro Uy Ya está A tu casa Ahí viene otro A tu casa Tengo que ir a por su loot Obviamente Vale Vale Uy Uy Disparos por atrás Me cubro aquí Me cubro aquí Ahí está Ahí está Vamos Perfecto Perfecto Ahora sí Por favor Dejad Uff Dejadme lootear Uy 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 Vamos Que me la estaba Liando un poco Alguien más Que quiera venir Pero por favor Esperarme Yo looteo Vaya Vaya Vale Nadie viene por aquí Parece ser que no Vale Me tomo unas vendas Mientras tanto Perfecto Perfecto Estoy en punto Bueno Vamos por aquí Looteando Todos estos hombres Que me he cargado Aquí hay otro Aquí hay otro Vale Perfecto Se ha muerto Uy Vale Perfecto Encontramos bastantes Cosas que nos van a servir Perfecto Una bebida Energizante Bueno Y tengo mi moto Ahí Pero casi que Prefiero dejar la moto Porque No veas Como Como me ha dejado Como me ha dejado Uy Tengo una idea Tengo una idea Aquí se puede venir La miniatura Vale Tenemos la miniatura Ya está De momento Vamos bien Así que Vamos a seguir Por aquí Se va a cerrar Se está cerrando Por aquí En los leones Voy a estas casitas Que he marcado Y marchando Ahí estoy viendo A alguien No Creo que es Una señal de tránsito Madre mía Como la voy a poner Ese que viene ahí Si es alguien No Tampoco Otra señal de tránsito Madre mía Voy a subirme A este cochecito Uf Pero que pintas tienes Y también es rojo Ya está Que guapo estás Vale Aceleramos A tope A tope Yo mientras tanto Voy entrando en punto Uh Voy a ir a ese drop Venga Esperemos que haya Por donde pasar Por aquí Vale Perfecto Uy Bueno Que me ha costado Un poco ahí Pasamos de ello Ya está Nos encaminamos A la victoria Vale Por aquí Por aquí lo he visto ¿Dónde está el drop? Uy 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 El coche Ahí estoy viendo El drop Ya está Perfecto Vamos a por él Vamos Bien Uf Que salte pegó ahí Vale Ese drop Tiene que ser mío Y efectivamente Lo va a hacer Uy Me he hecho algo de daño Ahí En la caída Tengo que dejar De bajarme Bueno Casco del 3 Y ya está Balas del 5 Uy Podría cambiar La Scar Por esta Sí Me la llevo Ya está Mira Que viene alguien Cargamos Vale ¿Dónde estás? Chiquillo Que te he visto Vamos Muerto A por su loot Vale Es que revienta Esta arma ¿Eh? Vale Kit de primeros auxilios Estoy En el centro Del todo ya Voy a irme Unas casitas A ver Ahí viene uno Vamos A tu casa Agüita Vamos Aquí Analgésicos Me sirven Me piro Perfecto ¿Alguien más Que haya llegado Al drop? Pues parece ser Que no Bueno Vamos a seguir Yo que sé Hacia 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 el punto Más aún Estoy dentro Pero pues Es lo que tengo que hacer Vale Voy a tomar Posición encima Oh Que ha llegado Otra drop Suéltamela Aquí en la cara Por favor Oh Muchas gracias Muchas gracias Voy a por él Está decidido ¿Por qué? Pues porque así soy yo No quiero que se lleven Las cosas del drop Tienen que ser Solo mías Vamos Llegando Llegando Nadie por aquí al lado Al principio no Bueno veo uno Vamos Vale Se ha muerto Perfecto No ha conseguido Su objetivo Que creo que era ir al drop Uh Acá hay dentro De una casa Hombre Que bien A ver Mira por 4 Pero Casi que se la voy a quitar A esta No Que yo la mira por 2 Me gusta llevar Mira por 2 En En esta arma ¿Eh? Y para la otra Si ya A larga distancia Cargamos Vale Ya está el punto Bastante pequeño ¿Eh? Vale Uh Un kit Un kit Que me lo iba a dejar ¿Eh? Uh Espacio insuficiente Uh Uh No empiecen Sin mi Por favor Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo A tu casa Chaval Venga Vale 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 Perfecto Vamos a tomar Una bebita Vale Bien Bien Necesito saber Donde se cierra El siguiente punto Uh Vamos A tu casa Hombre 11 kills La estoy rompiendo Sé que Sé que Algunos han sido bots Eso sí Todo hay que decirlo Pero A ver Hay algunos Que no lo fueron No lo dije Pero Hay algunos Que no fueron bots Ya te digo Que ya los últimos No creo que sean bots Vamos Madre mía Han flipado ¿Cierto? Venga Vamos ¿Dónde estás? El que queda Los que quedan Quedan Tres Tienen que estar Por la parte de abajo Entonces Voy a entrar a punto Un poquito A ver si logro Divisar a alguien Al principio No Vale Uy Uy Que me tiro Y me hago daño Por poco Y Y no lo cuento Veo corriendo a alguien Mira el que está tirado Tira algo Que se ha llevado Voy a ponerlo En único Vamos Vale Hombre Me está costando Uff Yo te digo Que esto no es un bot Y ya está Pero ha muerto Y solamente me queda uno Vale Nos tomamos unas vendas No mira Casi que prefiero Colocarme esto Un analgésico Oh Me va a aplicar La jiringuilla Uy Que me muero Que me muero Vale Vale Por la tontería Casi muero Estoy dentro de punto Necesito Necesito tomarme Este botiquín Ya 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 Pero ya Porque yo creo que ya se viene El último Bueno 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 Voy a tomar Esta adrenalina Creo que no me la puedo tomar Sí 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 Vamos Inyectando adrenalina Madre mía La jeringuilla Vale Vale ¿Dónde está el que queda? Joder si estás aquí A tu casa O me ha matado ¿Qué ha pasado? He ganado Madre mía Qué susto me ha pegado ahí Al final me ha dado un lagazo Y no sabía si lo había matado o no Pero he conseguido la victoria Con 13 kills Que no está mal De las cuales Probablemente 5 De los que maté Fueron bots Pero los demás A que sí han sido jugadores Y bueno Pues espero que les haya gustado el video Si es así no olviden dejar su gran like Así que pues Hasta la próxima Adiós Adiós